Bien, el equipo está respondiendo en la cancha, ahora los sanantoninos tienen que responder en la galería este fin de semana a teñir delir el doctor Oregelio Enríquez cuando el conjunto del Timón y la Gaviota reciba a Deportes Valdivia. Seguimos revisando más informaciones y les contamos que en alerta roja se encuentra San Antonio desde el fin de semana a raíz de un incendio forestal que ya ha consumido más de 40 hectáreas en el sector del Fondo Santa Carolina en Malvilla. El trabajo de los equipos de emergencia se ha extendido hasta este lunes y en la zona del puesto de mando para el control del fuego se encuentra una de nuestras unidades móviles a cargo del periodista Juan Olivales con quien tomamos contacto para conocer todos los detalles de esta noticia. Adelante Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay alerta roja en la comuna de San Antonio. Hay un incendio forestal que se encuentra controlado pero activo acá en el sector de Malvilla. Específicamente nos encontramos con nuestra unidad móvil acá en el Fondo Santa Carolina y vamos a conversar con el jefe de incendios de la Corporación Nacional Forestal, Patricio Valladares que gentilmente se encuentra junto a nosotros en medio de esta emergencia y tenemos de fondo este helicóptero que está también trabajando en este lugar, Patricio. Sí, es parte de los recursos con que a esta hora nos encontramos trabajando. El helicóptero, cuatro brigadas de la Corporación Nacional Forestal, dos técnicos también de la misma institución y el apoyo importantísimo, quiero recalcar, del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, de la Gobernación Provincial y bueno, un incendio tal como lo señala usted, que aún no se encuentra controlado, aclaramos eso, pero se encuentra contenido, es decir, no tiene avance, solamente puntos calientes y algunas fumarolas muy cerquita del perímetro. Es por eso la importancia del trabajo de esta aeronave, la cual es muy versátil, podemos acudir rápidamente a fuentes de agua cercana, tranques, lagunas, etc. y bajar temperatura y apagar inmediatamente los amagos de cualquier llama que surja. Hoy día se está trabajando con un helicóptero, pero durante el fin de semana hubo más de una de estas naves, incluso aviones que trabajaron en este lugar porque fue muy complejo, sobre todo el día sábado lo que ocurría en este lugar. Mire, ayer estuvimos, sin ir más, estuvimos trabajando con tres helicópteros y tres también aviones, dos aviones Air Tractor y un avión dromedario. Cabe señalar que es importante, bastante el recurso que tuvimos aquí, considerando que en el sector de Valparaíso el incendio que todos, bueno, ya nos hemos enterado de ese gran incendio forestal nuevamente en Valparaíso. Entonces, el recurso acá debemos señalar, no faltó, fue el necesario y mire, hoy día ya podemos, afortunadamente a esta hora, estar un poco más tranquilos para la provincia de San Antonio. Eso en el trabajo que están realizando, porque a esta hora hay una temperatura que debe bordear ya los 20 grados y hay viento incluso, lo que complica la contención de este incendio y eventualmente también la propagación de otro siniestro que puede generarse en cualquier momento con la temperatura que tenemos. Sí, mire, a esta hora estamos con un viento alrededor de 10 kilómetros por hora, estamos con una temperatura de 22 grados a esta hora en directo y mire, esperamos a que las condiciones nos favorezcan, que mejoren, digamos, que el viento se calme un poco y la temperatura pueda descender. Así es que el trabajo no vamos a bajar la guardia, nos vamos a encontrar aquí durante todo el día y el día y el tiempo que sea necesario. Ahora, una vez más, Patricio, las recomendaciones, porque esto nunca está de más, considerando que ya está bien avanzado marzo y estamos con alerta roja hoy día en San Antonio. Tal como lo señala usted, nos encontramos en alerta roja hasta ahora por el producto de este incendio. Hacemos un llamado, quiero aprovechar de hacer un llamado a usted, señora, señor, en su casa, de no hacer fuego donde no corresponda, usar los lugares habilitados para aquello, a los niños, mantener el lugar donde están jugando, los papás ahí bien enfáticos en eso, y ser conscientes del daño que provocan los incendios forestales. Ya lo miraba usted, señora, señor, en su casa, Valparaíso, donde el peligro inminente a las viviendas en realidad era desastroso. Así es que, alto a los incendios forestales a ustedes. Muchas gracias, Patricio Valladares. Es buen trabajo y ojalá que esto termine bien y pronto. Hasta luego, muchas gracias. Patricio Valladares, el jefe de incendios de la Corporación Nacional Forestal, mientras acá está la nave que se encuentra trabajando el día de hoy, un helicóptero que tiene características especiales, ya que no solamente puede trasladar hasta un máximo de 13 personas, sino que también tiene la posibilidad de sustraer agua a razón de 1.200 litros cada 45 segundos. Y acá es donde está el puesto de mando. Hay un vehículo de la Cuarta Compañía de Bomberos que está en este lugar junto a una pileta que se ha instalado y también varias brigadas, cuatro brigadas de CONAF que están trabajando en el control de este incendio forestal que, tal como les decía, mantiene al puerto de San Antonio en situación de alerta roja. Nosotros, con nuestro equipo de prensa, hemos estado recorriendo el área durante la mañana y vamos a reunir material que esperamos presentarles en profundidad en nuestras ediciones posteriores. Desde el Fundo Santa Carolina, en la localidad de Loabarca, alerta roja en el puerto de San Antonio. La cámara de Andrés Urtubia, el informe de Juan Olivares. Seguimos en el estudio. Adelante, muy buenas tardes.